Y buenos días, damas y caballeros, jóvenes y inquietos, estamos otra vez aquí en las instalaciones de la Witset. Otro partido más, otro partido más a disfrutar. A disfrutar, a ver. Ando con los lentes porque no veo bien, entonces por eso traigo mis lentes. Antesala del partido, antesala salvadoreño club deportivo. ¿Cómo se llama la onda? Mario Flor. Tony Carba Flo. Tony Carba Flo. A ver, Betico, Betico. Betico, usted jugó en las... En las inferiores de cuál decimos. No, usted diga, usted jugó en el Fuerte Aguilares. Estuve, entrené con el Fuerte. Fuerte Aguilares. Sí, pequeño. Ok, cuando estaba joven. Sí. Como ven, somos gente que venimos de jugar profesionalmente. Ay, we put. A ver, a ver, estrella, estrella. ¿Qué dice la estrella? Venimos muchos. Somos contados los que venimos profesionalmente. No, no, no todos. No te engañes, bicho. Pues, wey, vos disfrutás el fútbol y eso es todo. Bueno, 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 bueno. Mira, Marito, cuando todos aterrizan aquí a Estados Unidos, todos han jugado en primera, en segunda, en El Salvador, nadie los conoce. ¿Va? Uno, dos, tres. Lero. A ver. No, 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 no estamos diciendo malas palabras. A ver, este, Chapita. ¿Qué dice Chapita? Aquí estamos enfrente del que está grabando la mascota del equipo. Y la desgracia también. ¿Estás hablando del equipo, Cerote, del equipo? Bueno, pues, sí, un saludo para todos mis amigos. Ok. Que compartimos cuando no venimos. Y cuando jugamos mucho, ojalá tengamos un lindo partido, ¿ok? Y cuando, cuando. Es una bendición de estar aquí. Bueno, 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 bueno. Adelito. Buenos días, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Chulada. ¿Flaco? Chulada, mi Mario. ¿Y por qué te quitaron el yeso? Porque el doctor lo iba a dar al verga yo para que me lo quitaron y estaba bravo y no pudo dormir. ¿Vas a jugar? No, pero, 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 no te sano. ¿Flaco, vas a jugar? Sí, te atamás. ¿Flaco, vas a jugar, Flaco? ¿Para que se, para que amarre? No, mientras no, pero ya me... No, pero ya me... Mientras no ande hecho. No, Flaco, no jugué eso. No jugué eso. Yo no sé que me he inflamado la mano. Más el pan y el café, por lo guardar. Bueno, señores, ahorita no tenemos director técnico. Estamos aquí, nomás, esperando al director técnico. ¡Argelo, no le ha echado la mierda, no ha venido! A ver, Angelito, unas palabras. ¿Antes del partido? Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Usted mira los videos o no los mira los videos? No lo he visto, pero ya lo voy a ver. Ok, ok. A ver, ¿por qué era loca? ¿Qué pasó, Maripozón? Unas palabras antes del partido. Ya acá estamos hablando con mi amigo José, cerca de golf. No molestes ahorita, por favor. ¿Cerca de qué? Cerca de vos. Cerca de vos estamos hablando. ¿Por mí? ¿Por mí por qué? Y no a las espaldas. Sí, no a las espaldas de vos, maje. A ver. ¿Ya te inscribiste al canal? ¿Inscribiste al canal? ¿Cuál canal? Este es mágico. ¿Le cabe? Sonic Carver, Flow, YouTube. Pero cuando jueguen, cuando jueguen contra nosotros. No, ahí están en el partido. Ahí están los partidos que jugamos con la Winzer. ¿Ah, Winzer? Pues sí, cuando jueguen contra nosotros, estábamos los partidos. Sí, puta. Este es el miembro ahí. O así estábamos. A ver. La gente se puede escribir, se puede escribir a este canal. Tony Carver, Flow. Flow, este es el canal que pueden ver los partidos. Suscríbanse al canal y háganle una manita para arriba y vámonos. ¿No viste lo que puso en el YouTube? Que dijo que le habían mandado a la mierda y que le iba a venir. Allá lo vi jugando. No ocupé las redes sociales para hacer mucha fama. A ver, a ver, a ver, a ver cómo fue, cómo fue. Nosotros jugamos en la primera. ¿Vas, negro? Pero a día de la balboa. ¿No jugaste en El Salvador profesionalmente, Lito? No, hombre. No, tampoco. El negro sí jugó. ¿Negro? El negro jugó. ¿Vos jugaste en cuál jugaste, jugaste? No, yo no jugué. ¿Tampoco? Ahí solo los antecedentes son los que dicen. Por eso yo siempre me he mantenido en eso, que llegando aquí todos a jugar. Ah. Yo jugué capirucho nomás. ¿Qué onda, pues? ¿Unas palabras para la afición? Saludos aquí para los salvadoreños. Club Deportivo salvadoreño. Club Deportivo salvadoreño. Saludos. ¿A quién lo juegan ustedes? Después de ustedes. Después de nosotros. Ok. Contra la Armenia. Uh, partido socado. Ahí estamos, que los apoyen. Sí, Armenia. San Martín, Armenia. San Martín, Armenia. Bien bonito. Bueno, señores, ya terminó el partido. Ahorita vamos a ver. Y ahí lo guachamos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau.